¡Buenos días! Ya nos hemos despertado, lo que sabes por tanto es que yo hoy Yo ya he trabajado, nos hemos vestido y nos estamos acabando de preparar para salir a visitar nuestro... Tokio... Nuestro... ¿Eh? A visitar... Nuestro segundo día visitando Tokio, no sé ni hablar, estoy muy cansada Cuérdate de esto, amor Hoy vamos a hacer Shibuya, vamos a ir al Parque Yoyogi, vamos a ir a ver templos Queremos acabar el día en el Museo del Samurai Y cenar en la Gotengai, a ver si podemos cenar por ahí arriba Y luego ya directos al hotel, porque hemos estado hablando, hemos dicho Bueno, mañana no, porque ahora viene el fin de entonces no trabajo Pero para los días que trabaje vamos a intentar irnos a dormir bastante más pronto Pues porque así me levanto por la mañana, hago mi trabajo Yo tengo que hacer tanto trabajo por la noche Y aprovechamos más el día fuera y volvemos y nos acostamos prontito Vamos al onsen que hay aquí abajo ¡Nos vamos! Hola, acabamos de bajar en Shibuya Vamos buscando a Hachiko y el super hiper mega cruce ¡Ahhh! ¡Ohahí o gozaimasu! Y estamos aquí, en el cruce de Shibuya Mira, mira, uno, dos, tres, cuatro ¡Hachiko! Bueno, allá vamos, vamos a cruzar por el del medio Venga, amor, te voy a dar sorpresillas, ¿eh? ¡Ahhh! Estamos cruzando ¡Oh my God! Es que mira, 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 todo el mundo cruza a todo el mundo ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 No sé cómo se llama el edificio, ¿cómo era? ¿Su tallo? Porque hemos visto por internet que desde el Starbucks de aquí se podía hacer una foto guay del crossing Y ahora iremos, pero nos hemos liado aquí a mirar libros y películas y cosas Harajuku Hola A ver, está un poco cansado ahora mismo porque hemos salido de una tienda donde había cositas muy guays Me he comprado un pack de cubiertos y palillos de Totoro Ya os enseñaré un Totoro para María ¿Qué más hemos comprado? Hemos comprado unos paraguas muy guays que os enseñaremos luego Esto sí que te ha gustado Eso sí Y ahora hemos venido andando desde Shibuya, hemos pasado por Omotesando Y estamos ahora en Harajuku Y vamos a dar una vuelta a buscar algún sitio para comer porque no hemos comido aún Y vamos al Parque de Yogi ¡Hola! ¡Hola! Estamos llegando al Parque de Yogi Y mirad qué super Tori hay aquí Es gigantesco Ahora, obviamente, vamos a saludar No acabamos de cruzar y saludar el Tori Mirad qué bonito esta parte de aquí Vamos a ir caminando hasta el templo Sí, por la izquierda Esto, o sea, aquí tenemos un struggle real Porque nos vamos todo el rato para la derecha al ver sobre todo Mira qué grandes son los árboles Ahora iremos andando hasta el templo Y allí vamos a hacer una ofrenda Hoy haremos una ofrenda Hay que buscar el sello, ¿eh? Y nada, estaremos por el templo Cambiaremos un poco por el parque Y ya está, ¿no? Iremos para Shinjuku A ver el Museo del Samurai Si lo pillamos, a ver Y nada, aquí estamos Estamos dentro del templo, está súper tranquilito Están un poco de reformas por el tema de los Juegos Olímpicos A ver qué dice que está clavado aquí en Uyasha Ahora iremos a ver los... Las tablitas de estas Que yo quiero comprar una Acabamos de comprar dos amuletos De una fortuna Y mirad qué bonita es la... Esta es la puerta que acabamos de pasar Y vamos aquí saludando todos los Toris Y ahora vamos a hacer una ofrenda Hay que mirar si tenemos monedas de 5 yenes Yay Acabamos de rezar Y me he comprado un Emma Y lo voy a escribir Para colgarlo En esa parte de allí Estoy grabando aquí porque dentro no me dejan grabar No es el diseño que más me gustaba Pero es chulo igual Así que... Ahora voy a tener que pincharme Que quiero poner aquí Y lo voy a colgar Música Aquí tenemos el parque Que están todos los niños jugando Porque además no tienen cole Porque han cerrado los coles Mira los patitos Al ver se ha quedado sentado por ahí en un puente Y estoy aquí explorando Oh, el templo... Uy, estoy un poco contra la luz El templo y el parque este son una pasada O sea, se respira una paz Es súper chulo Vamos a buscar a Aruberuto Que debe estar leyendo Para variar Arukun Pues... Shinjuku Shinjuku Estamos caminando por Shinjuku Y quería enseñaros esto Que son... Todo esto son platos Son recreaciones de plástico Me encantan O sea, cada vez que veo uno flipo Están súper bien hechos O sea, es que yo me lo comía Mira qué guay, mira qué guay Música 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 Música